Hola que tal como estamos Voy a hacer este pequeño video Para cambiar la funda Ya sea de un Dina Olímpico Un Avanto, un Marco Polo Paradiso Que sea Dina Un Dorado, un Viallo Es lo mismo Lo primero que hay que hacer Es quitarle la bola Sin quitar ruedas, quitarle la bola El diferencial Si, ya que lo hayan quitado Bueno Primero quitarle, sacarle el aceite Y luego Quitar la bola, el diferencial Sacarlo para fuera del camión Luego Se calza de un lado Con el gato Y se quitan las flechas Si, se quitan las flechas Se aflojan las Tuercas con las que Se agarra la llanta, el yoyo completo Si Para que lo saquen con todo y más Hay tambor Si, y este el yoyo así completo Si Posteriormente Ya que haya sacado la rueda Pues se desarmaba latas Todo y Ahí está Si Posteriormente Ya que haya sacado de este lado La rueda Hay que calzarlo Hay que calzarlo Hay que calzarlo del motor También Para que no esté muy pesado Posteriormente Del otro lado de la rueda Igual Ahí está calzado Si Dice el maestro Aquí le pone un gato Hay que quitarle presión a la barra Por los tensores que están jalando Aquí le puso un gato Y le empezó a levantar Para quitarle la presión de aquí Y el candado El tensor Quede flojo Se le quita el seguro El pernito Bueno el seguro La chaveta El pernito Y cae solito el El tensor Igualmente ahí Y ahí se ve Si Se quitan los rotochambers Si Son dos tuercas Se ve fácil Se ve que No pues de volada Pero se requiere de Por ahí dicen Cobran Por lo que saben No por lo que hacen Se ve fácil Pero se requiere de fuerza Maña Y pues El que sabe Sabe Después Empiezan a aflojar Las tuercas Ya le echaron diésel Ya le echaron a aflojar todo Hay que traer Muy buena herramienta Ahí está con lo que Lo Lo aflojan Es una herramienta Herramienta que mandan Hacer los maestros Porque los dados No como sea te dan Porque luego Están muy largo Esto Y ya no entra Agarra poquito Entonces ellos Lo mandan de hacer Hundidos Para que lo agarren todo Aflojan Aflojan Y calzan La funda Este más o menos De dos horas Ya casi se la echó Si Aflojan Con esa llave Un tubote Ahorita aflojaron de ahí Ahorita ya nada más Este Le meten un gato Bueno ahorita voy a hacer el video Como lo bajan Quitan esto Y sacan la La funda Rápido Es rápido Pero El que sabe Sabe Si Esto no funda En buen estado Se vende Se vende Esta bola Se vende Esta bola Es el que se le quitó 44 mil libras 11.37 Y le van a poner Esta de 44 mil Si Con un paso 11.41 De 46 mil libras Ahí está Chulada Si Esta semi nueva Esta funda Poderse la cambiar Se le va a cambiar La caja De fase 2 Se vende También Y Se le va a poner Una fase 3 Reparada Ya le quitaron Las Tuercas Si Esta es la herramienta Especial Que les mandan A hacer ellos Está hundido Luego Los dados Dan por aquí Si Están muy largos Las abrazaderas Y se le saca El aire Estos amortiguadores Son de gas Si Pues ahí está Mis estimados Cambiar funda De 46 mil Y le quitan Uno de 44 Espero Les sirva Esta explicación Hay más o menos Ahorita voy a grabar Como Como van a bajar la funda Saludos a todos Ahorita voy a grabar la funda Ahorita voy a grabar la funda